¿Quiénes somos? El sistema de liceos cristianos reverendo Juan Bueno cuenta con una amplia trayectoria, con más de 59 años brindando servicios educativos a la niñez y juventud salvadoreña. Nuestro liceo en especial fue fundado en el año 1983, con alrededor de 221 estudiantes. Hoy en día nuestra población estudiantil sobrepasa los 700 alumnos y seguimos creciendo gracias a su preferencia, convirtiéndonos así en una gran familia y en el segundo hogar de muchos niños y niñas. ¿Qué hacemos? Formamos estudiantes en el área educativa manteniendo el estándar de calidad que nos caracteriza, además de llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros estudiantes y de esta manera encaminar sus vidas en el Evangelio. La calidad de enseñanza es lo que nos caracteriza como liceo cristiano reverendo Juan Bueno San Mateo, al brindarle lo mejor de nuestros servicios educativos desde parvularia hasta noveno grado. Estamos convencidos que la formación debe ir complementada con el área espiritual. Nuestro lema, forjando espíritus nuevos, es salvación de toda actividad educativa, ayudando a cada estudiante en la formación de valores cristianos que les ayudarán en la toma de decisiones y afrontar los retos que la vida le presente. Por ello, damos marcha a nuestras bases. Nuestros colaboradores son capacitados constantemente para poder desempeñarse de mejor manera en sus áreas y ser mentores de nuestros niños y jóvenes al transmitir sus conocimientos para realizar distintas funciones dentro de las actividades a desarrollar. Disipular. La principal permisa del área de educación cristiana es ganar almas y conducir al estudiante en su madurez espiritual. Es por este motivo que año con año el Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Mateo busca crear el Proyecto de Disipulado, con el objetivo de que al finalizar dicho proyecto los estudiantes puedan ser bautizados. Evangelizar. Nuestro principal compromiso es anunciar el Evangelio de Jesucristo mediante la predicación y la proclamación de su palabra. Por este medio nosotros nos acercamos persona a persona para dejar en ellos un mensaje de salvación y plasmar en su corazón un mensaje de esperanza y amor. Por medio de nuestros congresos, retiros espirituales, campamentos y discipulados. Llevamos a cabo diferentes actividades extracurriculares para potenciar las distintas capacidades y habilidades que los estudiantes poseen. Brindando así un valor agregado como institución cristiana, hemos ampliado nuestros servicios de clases de natación, club de tareas, mañanas recreativas y academia de inglés. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno San Mateo o escaneando el siguiente código QR. También puedes llamarnos al 2223-0540 o escribirnos a nuestro WhatsApp 7842-5428.